En 9 días, el 22% de la región pampeana recibió lluvias que ya superan las medias de todo diciembre. Este es lo que estuvimos comentando en estos días. 9 días de lluvias muy importantes en la región pampeana, sobre todo en el este. Y esto después de la primera semana de diciembre, una ventana de buen tiempo que se aprovechó para cosechar, ¿no? Y casi inmediatamente después de las cosechadoras avanzar con las siembras de segunda de soja, trajo problemas. Y estamos comentando que, bueno, muchas sojas de segunda, sobre todo en las zonas que están con poca pendiente, que les cuesta desagotar y las zonas donde recibieron lluvias muy importantes en periodos cortos de tiempo, vuelven a tener problemas y están amenazadas de tener que volver a las resiembras. Estuvimos comentando en noviembre un problema enorme de resiembres, con una situación que fue parecida, un millón y medio de hectáreas de soja que se habían sembrado aprovechando la ventana de buen tiempo. Y ahí nomás tuvimos una descarga impresionante de agua. En noviembre estábamos recordando que estuvimos en el centro de Santa Fe, registros de más de 400 milímetros. Puntualmente en Irigoyen, cerramos el mes con 430 milímetros. Justamente ahí en Irigoyen, en estos nueve días de tormenta que tuvimos del 9 al 18 de diciembre, estamos viendo 88 milímetros más que se sumaron. Después las regiones más afectadas son el noroeste de Buenos Aires, el este de Santa Fe y Entre Ríos. Por sobre todo, en Entre Ríos tenemos registros de más de 200 milímetros. Estamos hablando de Gualeguaychú con casi 290 milímetros. En Buenos Aires tuvimos en la zona de San Pedro el máximo con 250 milímetros, apenas nueve días. Acá en Santa Fe, en Rosario, tuvimos el récord con 180 milímetros. Probablemente es mucha agua. También estamos viendo la complicación de que estamos viendo una nueva inestabilidad para miércoles y jueves. Y eso es lo que estamos comentando, ¿no? Ya estamos sintiendo al niño pisando firmemente con medias que vuelven a politizarse. En diciembre tendríamos que estar cerrando el mes con 100 a 120 milímetros. Y prácticamente ya con esta segunda semana, y algunos días más que se sumaron de tormenta, ya estamos superando los 150 milímetros en esta zona. Y lo que están haciendo los cultivos es que todas las siembras de octubre de soja, de primera, están en buenas condiciones. Pero lo que se sembró en noviembre, con todos los problemas que tuvimos, y ahora de vuelta a estos problemas, está en condiciones regulares a malas. Estamos viendo que hay lotes que se van a tener que volver a resembrar. Estamos hablando de numerosas áreas que tienen ya que hacer una segunda resiembra en soja. Estamos también comentando que las bajas de temperatura y los excesos están complicando mucho lo que son el porte de la planta, el número de plantas que se están obteniendo. Y también el gran problema es las malezas. Nuevos costos, hay poco tiempo para entrar a los lotes y controlar las malezas. Todo lo que se hizo, los tratamientos de presiembra, los tratamientos con residuales, toda esa estrategia que se fijó para tratar de ponerle un control a las malezas resistentes, de vuelta, todo eso está desbaratado y más costo para la campaña. Pero bueno, la señal, lo bueno es que estamos muy lejos de lo que pasó hace un año, cuando estábamos empezando a sentir una sequía muy importante, que bueno, se transformó en la más importante en los últimos 50 años. Por suerte, muy lejos de situación, pero con muchos dolores de cabeza para los productores para controlar las malezas y lograr buenos tan de plantas en soja de primera.